Hola que tal ya estamos aquí de nuevo con Kerbal Space Program y bueno se viene el día partimos a la segunda misión a la superficie de Eevee. Tenemos ya programadas las maniobras para la 4 el Caimán 2 y la Endeavor 1 que lo que hace es venir de Eevee a Kerbal Space Program y nos falta pues la Endeavor 2 que apenas acabamos de cargar combustible ya hasta los topes en el anterior vídeo así que vamos a volar con ella vamos a poner la maniobra para viajar hasta Eevee e iremos ejecutando una tras otra para empezar a mover todas las piezas por el tablero que es el sistema planetario vale tenemos la Endeavor 2 venimos aquí a volar y vamos a ver en principio podemos ya darle pasaporte es decir podemos hacerla salir ya porque estamos en ventana y nada tres días después va a la venera así que me parece que sería lo bastante adecuado vamos a ver a dónde está dónde está Eevee Eevee está aquí objetivo vale si salimos en la próxima vuelta y no sé si estamos un poco sí creo que no estamos en buena posición mierda así toca la luna no toca la luna se acerca la luna a ver dame una órbita más no vale otra horta vale habrá que hacer un poco así qué extraño a ver si hago así le doy hacia aquí es que es extraño porque porque me aparece aquí si en principio donde tendría que aparecerme es en el nodo no lo entiendo si hago así ya estoy gastando demasiado combustible es que si llega por aquí a ver si le doy más caña al reloj vamos a poner como con el venera a ver el venera es en tres días dos horas y aquí tenemos en tres días cinco horas no lo entiendo por qué demonios me aparece aquí y en los demás vale 228 lo que claro también tendríamos que mirar que llegáramos en momentos similares sino los demás y Här no 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 not vaya hombre había un momento en que lo tenía no cancela vale aquí lo tenemos sería llegar en 232 días lo cual es bastante a ver de momento dejo esto puesto aquí porque esto no sé por qué se me ha marcado porque quiero ver la venera 4 a ver cuando llega que además igualmente si tenemos esta maniobra la venera 4 saldría por delante es decir vendría vendría primero su marcha a ver con esta maniobra la venera 4 llega en 209 días vale vale está bien porque nos da tiempo a hacer toda la maniobra de frenada atmosférico y demás vale a ver voy a venirme al centro de seguimiento de hecho soy tonto podría haber venido al centro de seguimiento directamente en fin más que nada que en la estación de seguimiento podría haber visto todas las maniobras al mismo tiempo y no tener que estar saltando de una nave a la otra a ver la endebur 2 si aceptamos esta maniobra saldrá en 3 días también y y lo que hemos dicho la venera llega en 207 la endebur no entiendo por qué saliendo tan pareja una de la otra tenemos maniobras tan distintas y la caiman 2 llega en vale la caiman 2 era la primera en llegar y la caiman 2 llega en 14 días perdón sale en 14 días lo único que me preocupa es el consumo de combustible porque es muy posible que la caiman 2 tenga que consumir más combustible para llegar a este punto y eso con la caiman nos lo podemos permitir pero no con la venera ni con la endebur 2 vale de acuerdo pues podemos darlo por bueno a ver llegaríamos en 200 días por lo tanto llegaríamos antes que el andrómeda 5 así que mientras estemos haciendo las operaciones en en ibi podemos ver cómo llega el andrómeda 5 a duna y ver duna por primera vez ok pues lo que vamos a hacer es volar con el venera y preparar esta primera ignición vamos a ver si el juego nos lo permite ok a ver dame un poco de luz de acuerdo lo que vamos a hacer es aprovechando que estamos en la radial vamos a soltar esta etapa de aquí que es la última etapa que llevaba el el cohete que puso en órbita esta parte de la venera y la vamos a eyectar porque ya no nos sirve y es peso muerto del que podemos librarnos a ver esto de aquí está correcto y también me libro en cuando está en la radial para para que después no tengamos problemas cuando hagamos el encendido en las direcciones en la dirección progrado que por cierto la maniobra será 3 minutos 21 segundos o sea habrá que encender a 1.40 me parece bueno esto se está moviendo a velocidad de tortuga creo que igualmente ya estamos bastante bien así que que se quede aquí y hemos soltado vale habiéndonos librado la carga ahora tenemos 1.600 para jugar con lo cual esperamos que nos sirvan para poder entrar bien en órbita una vez lleguemos ahí vale estaba yendo en dirección equivocada por eso esto de aquí no se está alejando a ver si ahora empieza a alejarse los RCS hacen lo que pueden pero no les es fácil mover este bicho de hecho estoy pensando a lo mejor tendríamos que incorporar algunos cohetes separadores para ayudar a esta etapa a separarse bueno en cualquier caso esto ya está así que vamos a apuntar en la dirección de la maniobra que bueno también se tomará su tiempo estamos hablando del venera que tarda lo suyo a ver si le pongo un poquito de caña que más ahora es el venera cargado cargado al máximo es decir lleva el máximo peso para ir hasta Ibi a medida que vayamos completando la misión pues cada vez habrá menos piezas y cada vez será más fácil de mover por cierto esto de aquí ha cambiado ahora serán a menos 1.35 no es que haya variado mucho pero vamos pequeño mueve ese culo gordo por cierto también que me acuerde de desplegar la antena vale ya que así estamos una vez estemos en la marca aceleraremos hasta el momento de la maniobra ok pasamos a velocidad normal despliego la antena y ahora sí vamos a saltar al momento madre mía madre mía como puedo parar esto vale mala idea muy mala idea a ver si desde aquí vale nota mental no hacer esto de la maniobra cuando faltan varios días porque bueno ya hemos visto lo que ocurre que se marea un huevo el juego y bueno aún suerte que no se nos ha roto nada de hecho esto es mejor hacerlo desde la estación de seguimiento pero mira ya que estamos aquí hagámoslo así pero si la verdad es que me esperaba me esperaba algo más suave podemos hacerlo cuando quede una hora o algo así que sea más más ligero el movimiento y el problema es que estamos otra vez fuera de fuera del sitio fuera de apuntando al lugar incorrecto pero bueno a ver ahora que estemos más cerca del lanzamiento a ver si podemos volver a encajonarlo en su sitio mira aquí se está acercando pero se va a pasar de largo otra vez vale a ver queda menos de una hora volvamos al ritmo normal a ver si puede volver a situarse le doy con el acelerador o sea no el que estaba usando ahora que va toda leche sino el el que es como cuando estamos en la atmósfera y a ver que se vuelva a situar y yo creo que entonces si podemos darle con con este con este botoncito por cierto estoy maldita sea estoy controlando desde este verdad más que nada es que necesito controlar necesito controlar con este aparato de satélite porque es el que va a favor de los motores ya ya después cuando es la parte final cambiamos a control desde la cabina que entonces los motores están en el lado contrario porque si no si estuviera controlando desde la cabina y apuntar hacia aquí se dispararían o entendería la nave que se disparan los cohetes de aquí y no los de aquí vale vamos a ver si ahora no nos da un infarto al hacer este movimiento vale parece que no se lo está tomando con calma y creo que esta será la última vuelta que demos a kerbin porque a la siguiente ya nos vamos vale vuelve a estar un poco desviado así que pararemos unos minutos antes vale queda minuto y medio para la ignición a ver démosle otra vez al tiempo un poco acelerado para que acabe de ponerse en su sitio y si no he calculado mal es al menos 1.35 que hay que darle caña miraba el nivel de monopropelente que estuviera correcto vale si venera 4 correcto la Endeavor 2 sale en 2 horas la Endeavor 2 es más fácil de maniobrar pero es que este cohete es es un dolor es un dolor llevarlo conducirlo pero bueno es lo único que tenemos para llegar a la superficie de Eevee y con lo que nos ha costado de construir así se queda en principio en la anterior misión estuvimos en las tierras interiores de Eevee esta vez haremos dos biomas uno que sea mar y otro que sea tierra ya decidiremos a cuáles iremos exactamente cuando estemos en órbita o cuando aterricemos según la situación en la que nos encontremos así que si hacemos de dos en dos los biomas que nos quedan creo que van a ser seis misiones más con este cohete y bueno espero que el resto de planetas no sean tan chungos porque nos ha costado lo nuestro vale a ver atentos se quedan veinte segundos el cohete apuntando en dirección a ver confirmar solamente que esto está correcto bueno por fin volvemos hacia Ibi en diez segundos se inicia la maniobra vamos pequeño dame ese treinta y cinco ok fuego a discreción motores en marcha y lo dicho una nave venera vuelve a volar hacia Ibi para esta segunda misión en la superficie son tres minutos de encendido así que con la calma ahora lo que he explicado antes llevamos mucho combustible así que es difícil mover este chisme pero a medida que vayan quemando los motores el combustible cada vez será más ligero y más fácil de mover también estoy comprobando aquí tenemos mil aquí mil cuatrocientos vamos a tener unos cuatrocientos para acabar de maniobrar cuando estemos en órbita heliocéntrica y después también para hacer el primer frenado en la órbita de Ibi y dirigir esta parte de aquí hacia la atmósfera para completar la maniobra de frenado atmósfera esta vez intentaré ver la maniobra de frenado atmósférico que sea más rápida que no tengamos que hacer tantas pasadas porque con la venera tres es eso que fue bastante cansino hacer esta maniobra así que a ver si en esta misión podemos aligerar un poco vale la poapside creciendo normal estamos acelerando no me atrevo a pasar esto de manera acelerada así que vamos a mantener quedan dos minutos vamos a mantenernos así porque con lo compleja que es esta nave si pongo el tiempo acelerado el juego le puede dar un chumbo y nos lo puede petar así que no quiero correr ningún riesgo vale hemos pasado el periápside estamos subiendo alejándonos de manera definitiva de Kerving no así como las Endeavor que van y vuelven siempre acaban regresando a casa aunque no aterricen en Kerving pero se quedan aquí aparcadas en la órbita esta nave es 0% reutilizable o sea no conservamos nada ni ni de los cohetes que despegan ni de todo esto que acaba estrellándose en Eevee incluida la cápsula que tampoco se recupera así que si es el cohete del desperdicio pero en fin si intentábamos hacer esto un poco reutilizable el juego ya no daba más pero si es una pena tener que desperdiciar todo esto tener que destruirlo pero así es este negocio ok pues hemos hecho más de la mitad de la maniobra y nos falta algo más de un minuto para poder acabar también es verdad que el juego al ser un cohete tan complejo el tiempo pasa un poco más lento porque le cuesta de procesar así que aquí los segundos en realidad son un poco más largos que un segundo así que por eso parece que se haga más eterno de lo normal pero bueno es el juego que no tiene tanta velocidad de cálculo de la Gracias por ver el video. Ok, entramos ya en los últimos segundos, a ver si podemos terminar la maniobra y ver cómo ha quedado. Ok, preparados para apagar en cuanto el contador caiga a cero. Bueno, desviación de 0.8, bastante aceptable para un encendido tan largo. Guay, aquí los cohetes se han empezado a mover antes de que se apagaran y por eso ha pillado este empuje. Pero bueno, no pasa nada, ya él solo se estabilizará. Ahora, esto fuera, vale. Al menos hemos apuntado bien, estamos en la trayectoria. Ahora tenemos que diseñar la entrada al planeta Ibi. A ver si venimos aquí a la Poapside en 7 días. Vale, vamos a intentar centrarlo. A ver si esto lo cojo así, al revés. Ok, no tanto. Vale, 114. Tenemos una órbita casi polar. A ver si podemos... Mierda, sus muertos. Quería ponerla más polar. Vale, creo que esto es lo máximo que podemos. 92, justo para besar la atmósfera. Y una vez estemos aquí, lo que podemos es bajarlo hasta 60 para que la propia atmósfera nos ayude en la frenada. Ok, pues me guardo... A ver... Me guardo esta maniobra. Venera 4. Que será dentro de 7 días. Esta corrección será incluso antes de que salga la Kaiman 2 en ruta hacia Ibi. Muy bien, pues me parece que se nos ha acabado el tiempo. Es decir, este encendido, esta maniobra... Bueno, y también el diseño de la maniobra de la Endeavor 2, que también nos ha quitado bastantes minutos. Nos han consumido todo el tiempo del vídeo. Pero bueno, al menos tenemos ya la venera rumbo a Ibi. Con lo cual podemos volver al centro espacial y poner punto final a este vídeo. En el siguiente nos tocará la maniobra de la Endeavor 2, que ya debe estar bastante cerca, porque era diferencia de horas. Y de hecho, a lo mejor, después del encendido del encendido de la Endeavor 2, podemos venir directamente a hacer esta maniobra de corrección de la venera. A ver, es dos horas y media para la Endeavor 2. Ok, pues lo dejamos aquí y en el próximo vídeo vamos con esta nave, la Endeavor 2, perdonad que me repita. Y con la venera le hacemos la maniobra de corrección. No sé si nos dará tiempo hasta llegar al caimán, pero bueno, veremos según los acontecimientos. Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!